El Ministerio de Salud anunció este martes un nuevo caso positivo de COVID-19 en Nicaragua, después de 48 horas sin brindar ningún tipo de información sobre la pandemia. Este sería el caso número 16, contabilizado por el gobierno. El secretario general del MinSA, Carlos Sáenz, no informó sobre el estado de salud de este último caso, tampoco mencionó su edad y la forma que contrajo el virus. Mientras aumentan las denuncias de casos sospechosos de COVID-19 en el país, el gobierno no reconoce que exista transmisión local comunitaria y continúa su política secretista administrando un subregistro de los casos de la pandemia. En Nicaragua hay al menos tres muertes más por coronavirus que han sido verificados por confidencial con fuentes médicas y familiares, pero que el gobierno se niega a reconocer para una cifra extraoficial de ocho fallecidos y 18 casos positivos, con la más alta tasa de letalidad internacional. Médicos independientes confirmaron a confidencial que existe al menos 33 casos de COVID-19 en hospitales del país, incluyendo a seis miembros del personal sanitario. Los casos no están incluidos en las cifras presentadas por el Ministerio de Salud. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia informó este lunes que el número de presos políticos en Nicaragua volvió a superar los 90, después de cuatro meses y medio de permanecer en una media aproximada a 65 reos de conciencia. Según un reporte de la Alianza Cívica, la cantidad de presos políticos en Nicaragua alcanzó los 93 por primera vez en este año, tras una escalada en la represión selectiva contra opositores en el interior del país. El pasado 19 de abril, la policía reprimió y encarceló a ciudadanos originarios de la isla de Ometepe y la ciudad de Juigalpa, después que realizaron una protesta en el segundo aniversario de la rebelión de abril. Familiares de presos políticos denunciaron este martes la negligencia sanitaria de las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional ante la pandemia del COVID-19, que sitúa a los reos de conciencia en condiciones insalubres. En una conferencia virtual, los familiares denunciaron que en la cárcel La Modelo no existe ningún protocolo de higiene ni medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus, tanto para los reos y las visitas. Además, advirtieron que muchos presos comunes presentan síntomas como tos, calentura y vómitos, y temen que exista un brote de la pandemia en el centro carcelario. El Reino Unido se sumó este martes a las sanciones que la Unión Europea impuso a seis altos funcionarios del régimen orteguista, señalados como responsables de graves violaciones a los derechos humanos y la represión de la sociedad civil en Nicaragua. Los sancionados son el director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial que controla la cárcel del Chipote, Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, DOEP, y Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional. También se suma Néstor Moncada Lau, asesor de Seguridad Nacional de la Pareja Presidencial, y la exministra de Salud y actual asesora presidencial, Sonia Castro. La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras informó que congelarán las cuentas de los sancionados que posean en Reino Unido. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, anunció que establecerán una estrategia educativa que combine clases en línea y presenciales, para hacer frente a los riesgos que supone la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. La semana pasada, las autoridades de la Universidad Politécnica de Nicaragua, o Poli, y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, también decidieron cambiar las clases a modalidad por encuentro con apoyo virtual. Las medidas llegan cuando expertos y médicos independientes advierten la existencia del brote de la pandemia en el país. En nuestro sitio web, confidencial.com.ni, te invitamos a leer la historia del tercer paciente de COVID-19 de 70 años en Nicaragua, y cómo su familia se convirtió en rehén del Ministerio de Salud, de la Alcaldía de Estelí y la Policía. Salud, de la Alcaldía de Estelí y la Policía. Salud, de la Alcaldía de Estelí y la Policía. Salud, de la Alcaldía de Estelí y la Policía.